De mañana De mañana Gracias por estar con nosotros, muy buenos días Y ya estamos en viernes 11, terminando la semana laboral Gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes En nombre de todo el equipo de mañana Les damos a ustedes las gracias que nos permiten llegar hasta sus hogares Y compartir siempre todo el contenido De análisis local, nacional, internacional, entrevistas En fin, todo lo que le tenemos especial para ustedes Gracias a Telenor Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná La provincia del mármol y las playas blancas Al canal 14 Con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 Con la olímpica ciudad de la Vega Al canal 42 Con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Al canal 17 A través de Televiaducto Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espallat Moca Y al 1014 a través de Canaan Para todo Estados Unidos Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A cada dominicano Que hace honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y estaré compartiendo junto a mis compañeros El contenido de hoy Y de inmediato les doy la bienvenida A mi compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos En el Y tener Y pedir para todo Un buen fin de semana E inicio de la próxima Con entusiasmo Francis Rodríguez Y estaré acompañándole a todos Aquí En este su programa De mañana Gracias a todos los que nos Ven en las calles En los lugares que Reencuentramos Y nos dan Su Espaldarazo Con Un comentario positivo En favor de este Su programa de mañana Fulvio Francis y de acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología ONAMET Las condiciones del tiempo Van a seguir Calurosas Temperaturas calurosas Para el día de hoy Chubascos Y posibles Tronadas En la tarde Sigue Influenciado Influenciando El sistema De alta presión En aguas Del océano Atlántico Norte Limitando la humedad Y manteniendo Las precipitaciones Bien escasas No obstante Los vientos Del este Sureste Arrastran un poco De humedad Que están interactuando Con los efectos Asociados Al ciclo Diurno Y pueden presentar Un cielo Con nubes Dispersas A medio nublado En ocasiones Pueden producirse Chubascos Con aisladas Tronadas Al suroeste La cordillera central Zona fronteriza Principalmente Al final De la tarde Mañana Sábado Todo se va Va a seguir Bajo el dominio Del sistema De alta presión Y Se puede Ocurrir Pequeñas Cantidades De lluvias En la tarde Sobre todo Por los vientos Del este Sureste Y Una Ligera Campo nuboso Que hay en el arco De las antillas Y puede también Entonces Producir Aguaceros Dispersos Las temporadas Seguirán Calurosas Precipitaciones Muy limitadas Se recomienda A la población Ingerir líquidos Betir Ropa Ligera No exponerse A los rayos Del sol Las temperaturas Van a estar Bien calurosas Es decir Manténgase Reguardado Del sol En los horarios De 11 A 4 De la tarde E ingiera También Suficiente Líquido Si va a hacer el ejercicio Lleve su botellita De agua Consigo Estas son las condiciones Del tiempo Que estarán rigiendo Por el día de hoy Y el fin de semana Gracias Fulvio Por tu informe Del tiempo Fíjate Fulvio En el día de ayer Se galardonaron Dos Notables Del Comercio Nacional Pero el que nos Ocupa Fueron Héctor Rizé Yabali Y Corripio Pero el que nos Ocupa Es Héctor Rizé De los nuestros De acá Buena hora Buena hora Es decir Que el club Rotary International En su conferencia Anual Aprovechó Y hace este Reconocimiento A don Héctor Rizé Por todos sus aportes Al rotarismo Y al servicio Son instituciones De servicio Mundialmente conocidas Y por los aportes Que como Empresario Comerciante Ha dado A esta Tierra de Duarte San Francisco De Macoriz Ahí a toda La familia Rizé Felicidades Y merecido Galardon A don Héctor Rizé Yabali Francis Y ya llegando El viernes El último día De la semana Laboral El cuerpo Lo sabe Bueno Entonces Hoy le tenemos Preparada La voz de la mañana Que casualmente Que va a tratar Va a tratar Algo que nos Beneficia A todos Ya cuando Este lista Vamos a A decírsela Vamos a Compartirla Con ustedes Porque está Muy interesante La voz de la mañana De hoy Como siempre Como siempre Esa tinta Del productor Es excepcional Pues si Francis Son muchos Los aportes Que la familia Rizé Ha hecho A San Francisco A la provincia Y al país Y al país Y sigue haciéndolo Ya con la continuidad Del mando Con los hijos Que tienen una visión Pero todo parte De los viejos De los troncos De los troncos Y don Héctor Ha sido el continuador De ese tronco Que viene De más de 100 años Ya tenemos Francis La voz de la mañana Lista Que se titula Los beneficios Del sueño Hay que dormir Vamos a escucharla Bueno si Dormir Es un estado De reposo En el que se suspende Toda actividad Consciente Y todo movimiento Voluntario Se consigue Mediante una necesidad Biológica Conocida como sueño La cual Obliga al cuerpo A descansar Además de ser Una actividad Placentera Dormir Tiene efectos Muy positivos En nuestro organismo Y que promueven Un mejor estado De nuestra salud Ya que de esta forma Se restablecen Funciones físicas Y psicológicas De nuestro cuerpo Como son La reparación De tejidos Corporales Conservación Y recuperación De energía Reparación Cerebral Mediante La reorganización Neuronal Así como La consolidación Y almacenamiento De recuerdos Relevantes Y la eliminación Y olvido De los que no Lo son Otra de las funciones Importantes De dormir Es la contribución A la regulación De la temperatura Corporal Funcionando Como un termostato Que mantiene La temperatura Que el organismo Necesita En función De las actividades Que se llevan A cabo Se ha demostrado Científicamente Que la pérdida De sueño Causa desequilibrios En la salud Provocando así La precipitación De enfermedades físicas Como son La diabetes O la hipertensión Todo lo anteriormente Mencionado Repercute directamente En el rendimiento De cada individuo Destacándose Una mayor productividad En aquellos Que duerman La cantidad De horas Necesarias Y todo lo contrario En aquellos Que no lo hacen Diversos estudios Han demostrado Que las personas Que duermen bien Obtienen un incremento En los niveles De creatividad Esto así Porque cuando el cerebro Está descansado Se obtiene Un mejor funcionamiento De la memoria Haciendo que la imaginación Sea más potente Y por tanto Más efectiva Dormir bien Nos ayuda A estar sanos Ya que nuestro sistema Inmunitario Emplea el tiempo De sueño Para regenerarse Lo que permite Luchar con mayor eficacia Contra virus E infecciones Que de forma Continua Nos amenazan Un reciente Estudio Revela Que los que no duerman El tiempo requerido Tienen Tres veces Más posibilidades De sufrir Insuficiencia Cardíaca Que aquellos Que si lo hacen El insomnio Aumenta los niveles De las hormonas Del estrés Lo que aumenta La tensión arterial Y la frecuencia Cardíaca Por el contrario Cuando dormimos bien El cuerpo Se relaja Y eso Facilita la producción De las hormonas Que contrarrestan Los efectos Del estrés Y nos ayudan A ser más felices Y emocionalmente Más fuerte Por todo lo anteriormente Mencionado Es recomendable Dormir el tiempo prudente Para beneficio De nuestra salud Lo digo por mí Sumamente interesante La voz de la mañana He dormido poco Esta semana he viajado mucho ¿Cómo te sientes? Con menos energía Con menos energía Pero hoy Ya vengo Un tanto Más provechoso Ya Porque fue que Desde el lunes He viajado Todos los días Ya, ya Eso me Pero ya anoche Pude descansar Debí de viajar hoy Pero no lo hice Para descansar Precisamente Por la necesidad De recuperarme Mira El reloj biológico Que nosotros tenemos En el organismo Que no es más que química Le llamamos Reloj biológico Y nos manda señales A nuestro cerebro Inmediatamente Empiezan una sustancia A producirse Y enviar señales Que el cuerpo Necesita descansar Hay organismos Que tienen que dormir Siestas Hay otro Que no Hay otro Que pueden pasar Todas las noches Despiertos Y dormir de día Pero los que duermen Siestas aquí Son ricos No necesariamente ¿Eh? No necesariamente Porque yo Por ejemplo Me levanto siempre A las 5 de la mañana Pero ya A la una Y media De la tarde Tengo que coger Esos 15 minutos Donde esté ¿Cómo? Inmediatamente Lo guardo Y lo descanso Estoy nuevo Como si fuera nuevo Para continuar la labor Otra vez Sí Vale la pena Es que hay personas Habemos personas Sí Hay otras Que son diferentes Lo más importante Es que usted Se pueda adaptar A su reloj biológico Si el cuerpo Le está enviando Esas señales De descanso Trate de descansar Ahí viene Que muchas personas Ingieren Grandes cantidades De café Por la cafeína Para poder estar Despierto Y poder Rendir En su trabajo Pero que sucede Esto es Acuesta Le costa Le cuesta A su organismo Después Poderse recuperar El sueño Se hizo Precisamente Como dice La voz De la mañana Para recuperar Células Para reordenar Los pensamientos Aquellas cosas Que hay que descartar Se descartan Es como algo En automático Es algo Extraordinariamente Digno De estudiar Cuando su cuerpo Está en descanso Todas aquellas cosas Que carecen De importancia La descarta Y aquellas cosas Que considera Son importantes Entonces La almacena En un lugar Específico Para que usted Lo recuerde Ahí usted Con el sueño Recupera Y fortalece Sus tejidos Que han estado Cansados Por ejemplo De mucho trabajo Físico Con el sueño Se relaja Llega a un momento De relajación Que esos músculos Nuevamente Vuelven a fortalecerse Y a ponerse En buenas condiciones Se ha demostrado Que los estudiantes Que duermen bien Responden mejor Al proceso De aprendizaje Todas las conexiones Cerebrales Se activan Y entran En un proceso Totalmente Como si fuera nuevo Esas condiciones De sueño Son las necesarias Para que el cerebro Se pueda organizar Como una Computadora De las mejores Del mundo Que pueda almacenar Más de 200 mil millones De megabytes Eso es el cerebro Entonces Necesita Descansar A veces Abusamos Abusamos De nuestro cuerpo Abusamos De nuestras actividades Y nos olvidamos Que la vida Es corta Y muchas veces Le damos prioridad A los afanes De la vida Y nos olvidamos De nosotros mismos Por ejemplo Usted dura En el cuarto En la cama Cerca de un tercio De su vida Siete Ocho horas Diarias ¿Por qué no hacer De ese cuarto Un lugar Confortable Que no esté ahí Lleno de Electrodoméstico De aparato Computadora Reloje Celulares Televisión Usted no tiene Paz En ese cuarto Lleno de señales De luces Y cosas diferentes Y muchas veces Usted tiene un Mercedes V parqueado Y tiene entonces Un colchón Que no lo invita A descansar Entonces eso es como Una contradicción Terrible Que tiene muchas veces La vida Trate de organizarse Y hacer de ese espacio Que usted se sienta Como un rey Y pueda descansar Pueda recuperar Pueda darle calidad De vida A usted mismo Con pequeños detalles De tal manera Que usted pueda Tomar Todos los beneficios Que ofrece Dormir Como se debe De dormir Es decir Que el sueño Aparte de todos Estos beneficios También Te permite Obtener Un mejor resultado De tus De tus talentos Claro Claro Porque Reactiva todo Reactiva todo Todo tu 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 sistema Corporal Mental Y Y sobre todo Genera Buena actitud Porque yo he sabido De gente Que se levanta incómodo El que no duerme Vive bravo Y peleando Y tirando cosas Y refunfuñando Y también No asimila Bien No asimila Bien No asimila Bien Definitivamente Las conexiones Cerebrales Andan con un Tornillo suelto Además Se recomienda Dormir Que ayuda A perder peso Y a Y a Darle Como dije Fortaleza Al talento Eres más Creativo Eres más Propositivo Tiene más Positivismo Y esta parte que dice La voz de la mañana Que funciona como un termostato Si La temperatura corporal Usted la siente Se 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 estabiliza Y usted se siente mejor Cuando Cuando eres Cuando estás Como dice Trasnochado Cuando estás Trasnochado En la mañana Tu sientes Ese calentón Me ha pasado Si Si No he dormido bien En fin Definitivamente Cultivar el sueño Y hacerlo En un espacio De la tranquilidad Del hogar Muchos Los científicos Y médicos Recomiendan Que Que debemos De sacar La televisión De la De la habitación Si Todo eso Todo eso Es el equipo electrónico Correcto Cada luz que hay ahí Está sirviendo De contaminación Por eso La gran necesidad De descansar El que no descansa Bien Sufre de diabetes Sufre de hipertensión Alterial Sufre de gastritis Muchísimas cosas Que alteran Totalmente La salud ¿Por qué? Porque el cuerpo No puede Autoabastecerse No puede Fortalecer Su sistema Inmunológico Si no descansa bien Entonces ¿Cómo le va a responder A las invasiones Que tiene Desde adentro También Y también Desde afuera Con virus Y bacterias ¿Cómo le puede Responder? Entonces El que descansa bien Y logra descansar De verdad Darse calidad de vida En ese espacio Por lo menos En ese espacio Por eso Hay muchas personas La mayoría Pobre Que duermen muy bien Y tienen un sistema Inmunológico Totalmente fuerte No le cae nada Entonces Es un detalle A veces nos preguntamos ¿Por qué? Sí Sí El trajinar Entonces De la vida Hace que No vamos a hablar De los ricos Sí Del que tiene El estrés Del pudiente Y que Le da lo mismo Trabajar Como descansar Sí Sí Pero El trajín De la vida Como decimos Sí Sí Hace que Se reduzca En un gran Porciento Nuestra defensa Corporal Se cae al suelo El sistema inmunológico Se destruye Si usted No descansa Bien Porque El cuerpo No lo puede Fortalecer No lo puede Reabastecer Y la única manera De hacerlo Es descansando Así estamos diseñados Entonces Es por eso Tan conveniente Evitar los ruidos Innecesarios Por eso Se considera Contaminación Los ruidos Del exterior Es por eso Que cada Ser humano Que convive Aquí En los espacios Donde estamos En este caso En el municipio De San Francisco De Macorís Y todos Todos los lugares Nos escuchan Que la persona Debe de respetar A las demás No haciendo ruido Que alteren la salud Porque esos ruidos Sirven de obstáculo Al descanso Al sosiego A la tranquilidad Entonces Ahí empezamos Nosotros A tener responsabilidad Cuando respetamos El derecho De los demás A descansar No es justo Que personas Que se pasan el día Trabajando Cuando llegan A sus hogares Que necesitan Descansar Venga Uno cualquiera El vecino A las 11 de la noche Con un radio Con un motor O con un sonido Que levanta La tapa Del bonete No Eso altera Totalmente El descanso Bueno Gracias a la voz De la mañana Gracias a la producción Que nos dejó Este legado Hay que descansar Trate de hacer De su Ámbito De descanso Su habitación Que usted se sienta Como un rey Y pueda Darle al cuerpo La calidad de vida Que se merece Descansando Bien Así iniciamos En de mañana A dormir bien Y así ahí En breve volvemos Y a dormir bien Así es Así es Él aún no está preparado Para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento Bajo en lactosa Especialmente diseñado Para niños Que además de protegerlos Con el nuevo Advance Protectus Es más fácil de digerir Protegerlos Es darle la nueva Nutrición que necesitan Nestlé A gusto con la vida Aquí En la óptica Máxima Visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh, tan rápido Me entregan mil lentes En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima Visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran porvenir Óptica Máxima Visión Palmares te regala La compra del año Para mamá Ven Participa y gana Doce meses de compras Para diez ganadoras Por cada quinientos pesos De compras Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Y participa Ven Y llévate tu compra Porque son doce meses De compras Para diez ganadoras Supermercado Palmares El verdadero ahorro Después de veinte años Discoteca Yudul De San Francisco Presenta Viernes veinticinco de mayo En exclusiva El reencuentro De Josie Esteban Ringo Martínez La Patrulla Quince Junto a la Patrulla Quince El Chaval de la Bachata Háblame de tu Viernes veinticinco de mayo En Yudul El mejor fiestón Para celebrar el Día de las Madres Reserva ya Al ocho cero nueve Dos cinco ocho Diez cero cero Y al ocho cero nueve Siete seis tres Cincuenta veintiuno ¡S victims de en presen Total Rhin Little الله De lo menos Junto a mi No! Tres tres Sintonía De lo menos Viernes veintiuno O Tres tres Agua Randi Agua Randi Agua Randi Agua Randi Agua Randi Gracias por continuar con nosotros aquí de mañana Agua Randi Agua Randi Agua Randi Y a Vladi que ya está en camino Ahí está Bueno ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días Muy buenos días Vladimir Buenos días Vlad, que tú nos traerás hoy a nosotros no tenemos retorno porque nosotros somos tres tigres y estamos llenos de raya así es así sí debajo de la camisa vamos, vamos por ahí tres tigres bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos que nos sintonizan a esta hora en este inicio de fin de semana más adelante más adelante pulmio, algo clásico tropical miren, vamos ya rápidamente entonces a noticias en el ámbito internacional protesta en Argentina mientras comienzan negociaciones con FMI cientos de personas protestaron en Buenos Aires, Argentina frente al Congreso mientras el gobierno comenzó la negociación de un crédito estampada, ¿verdad? con el Fondo Monetario Internacional que genera temor entre los ciudadanos en Argentina no relajan, ¿eh? inmediatamente se tiraron a las calles así que ahí vemos las imágenes de lo que ha sido esta protesta la manifestación en las calles principales de Argentina Macri, basta no, ahí están, basta tarifazos, entre otras fueron de las pancartas y de las consignas por parte de los argentinos en este país, repito en contra de esas negociaciones entre el gobierno y el FMI el FMI, señores ahí está el Fondo Monetario Internacional miren de Argentina vamos inmediatamente miren, liberan tres estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte el presidente estadounidense Donald Trump anunció que los tres estadounidenses arrestados en Corea del Norte fueron liberados los estadounidenses están presos acusados de espionaje hay que decir que los liberados son de origen coreano y usted dirá, estadounidense si, son estadounidenses estadounidenses de origen coreano a este momento en que llegan, verdad son recibidos por el presidente de los Estados Unidos estos presos acusados de espionaje ahí están las imágenes en momento en que llegan entonces hacia los Estados Unidos esos esos ya que fueron liberados miren señores vamos al ámbito nacional Miguel Vargas llama al desprendimiento de los líderes para aprobar ley de partido así se expresó el canciller de la República Dominicana Miguel Vargas presidente del PRD al momento de hacerle el llamado de desprendimiento a esos líderes políticos de nuestro país para que definitivamente se apruebe esa ley de partido que ha sido tan controversial en los últimos días primarias abiertas con primarias cerradas discusiones no hubo quórum en la sala ya en las cámaras de diputados todavía hay un tranque ayer también hablaba la vicepresidenta de la República y ha sido el tema del momento en nuestro país el tema de la aprobación de ley de partidos escuchemos a Miguel Vargas adelante de los partidos a desprenderse para que sea sancionada cuanto antes esta legislación que está en la Cámara de Diputados luego de ser aprobada por el Senado de la República Vargas Maldonado planteó que esta legislación no solamente definirá el método de elección de los candidatos sino que vendrá a fortalecer el sistema de transparencia y el manejo de los recursos públicos en los partidos tenemos que acogernos a lo que la circunstancia establece en términos de lo que ha sido el ejemplo que nos ha dado José Francisco Peñadones la ley de partidos políticos es instrumento importante para la vida institucional de los partidos políticos para el sistema partidario entendemos que se hace necesario su pronta aprobación en el marco de lo que establece la ley o sea el Congreso está en la representación del pueblo y el Congreso tiene que definir esa situación bueno ahí están las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado señores la ley de partido el tema del momento en nuestro país vamos al ámbito regional local miren señores detienen mujeres protestaban portaban armas blancas en el palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís fueron apresadas y posteriormente dejadas en libertad dos mujeres miren esto eh que portaban arma blanca en el palacio de justicia así vamos a escuchar entonces declaraciones adelante la sevillana era mí yo se la pasé a ella pero que yo lo que quiero que entienda que a mí me revisaron y no me hallaron nada que la misma la misma policía se lo dijo a ellos que a mí no me hallaron nada entonces el de allá abajo ¿cómo es que se llama? no el policía dijo que no bajenla para abajo ella dijo ella no tenía nada entonces ahora me soltaron porque que no hay prueba de baño el público y yo en ningún momento fui a el baño ella fue la que fue ellos simplemente se estaban llevando los policías de lo que no de lo que que acerellan a mi primo de que supuestamente mató que nunca mandó a matar ni mató tampoco entonces ellos no la quieren poner en China porque ellos entrando de ellos de la víctima con ella y baño y cuando la vieron se asustaron bueno ahí están esas mujeres al momento de que ofrecen los detalles ¿verdad? sobre su apresamiento miren condenan a 30 años hombre acusado de ultimar un joven en la cancha aquí en San Francisco de Macorís la pena máxima para Hungría Paredes Vargas alias el ninja alias el ninja acusado de ultimar de varios disparos al joven Rodney Meléndez Lima un hecho ocurrido en la cancha de baloncesto del club Juan Pablo Duarte en esta ciudad de San Francisco de Macorís deberá de cumplir dicha condena en el centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle así que ahí vemos las imágenes señores bueno miren continuando entonces con las noticias el PRM realiza conmemoración de 20 aniversarios de la muerte de José Francisco Peña Gómez con una eucaristía así se recordó este líder del PRD escuchemos entonces declaraciones adelante la muerte de Peña Gómez es un acontecimiento que va a estar en la historia permanente de nuestro país por lo que fue ese líder inmortal que trascendió la frontera de República Dominicana donde sus valores debían estar puesto en función lo primero que tenemos que hacer para recordar a Peña Gómez es trabajar como él lo decía primero la gente primero la gente de abajo trabajar por la mujer Peña Gómez fue un gran propulsor de la mujer Dominicana con él se rompen los esquemas y Peña Gómez cada año que cumple que pasa se crece se ahonda sus raíces en el pensamiento del pueblo dominicano como un líder de la República Dominicana entendemos nosotros que como partido organización política debemos manejarnos con el concepto que él introdujo en la sociedad bueno 20 años de la muerte del líder más grande de masa del Caribe de Centroamérica un hombre de un corazón tan sano y tan puro que hasta el día de su muerte pudo perdonar a sus adversarios un líder un líder nato una persona que no pudo llegar al gobierno pero desde la oposición hizo mucho hizo mucho por nuestro país bueno señores ahí está a propósito de esto la misa fue presidida por el padre Rogelio y en medio de la humilía el padre Rogelio lanza fuertes críticas a los políticos adelante a los diputados a los diputados esa gente a esa gente que están ganando sueldo de lujo que se bajen de ahí y que vayan allá a la base para que vean cómo la gente se la está comiendo un tubo están pasando entonces que bajen pero que bajen a trabajar no a discursear con discursos vanos y cosas esas que bajen a trabajar es lo primero pues por lo tanto una invitación y que fue lo que hizo Peña Gómez desde que salió allá de la loma que fue lo que hizo él trabajar por el pueblo trabajar por el pueblo entonces esos líderes que en ese caso pues precisamente han marcado una historia política diferente en este país no lo quieren no lo quieren ni recordar y cuando viene esta fecha mejor preferirse para la capital allá bueno señores ahí está el padre Rogelio el gobernador de la provincia Duarte pide evitar métodos violentos la violencia en la huelga escuchemos a Juan la Antigua o Antigua adelante nosotros lo que necesitamos es que nos faciliten la manera de trabajar no de entorpecer el desarrollo de San Francisco de Macorí y las huelgas son elementos perjudiciales para San Francisco de Macorí y cualquier provincia pienso yo que el Falco debería de reflexionar sobre el tema y entender que San Francisco de Macorí es de todos y que debemos entre todos cuidar a San Francisco de Macorí no sé si tendrán razón o no pero nosotros lo que somos abanderados de desarrollo de la provincia de Duarte y especialmente de San Francisco por eso estamos totalmente en contra de esos métodos de 50 o 60 años atrás apresan apresan dos jóvenes acusados de robar baterías e inversor en San Francisco de Macorís vamos a escuchar las declaraciones de la vocera y declaraciones de los acusados adelante vemos que en el día de ayer fueron apresados por miembros del departamento de investigaciones hablamos de Cristófer Laureano Cabral y Nicauris Antonio Jerez ambos mayores de edad residentes aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de esto tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de Roberto Manuel quien lo acusa de que en fecha 9 del mes de abril sustrajeron de una villa propiedad del denunciante la cantidad de 12 baterías y un inversor las cuales fueron recuperadas por miembros de la policía en una compra y venta aquí en San Francisco de Macorís en cuanto a los prevenidos y los ocupados serán puestos a disposición de la justicia vamos a ver entonces que dicen los apresados acusados de robarse esas baterías y ese inversor adelante ¿por qué no están acusando ustedes de eso? ¿se la robaron si o no? ¿ustedes? ¿de dónde son? ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú eres? de la Duarte ¿de la Guasuma? de la Guasuma ¿y tú vas a dónde? de la Duarte ¿de la Duarte también arriba? ¿y entonces por qué lo acusamos ustedes de eso? no me imagino somos sospechosos son sospechosos ¿a qué se dedican ustedes? ¿eh? cacao tumbamos ¿tú no ves que nada me emboto? eso es un falso entonces ¿por qué se lo van a decir? no imagino ya imagino ya estamos en el bobo ya ahí están ellos ¿eh? miren apresan presunta atracadora en San Francisco de Macorís se trata de Carolina Reynoso Caro acusada de hechos delictivos atracos robo vamos a escuchar entonces las declaraciones de Caro adelante eso es falso porque tú sabes que como no tienen valor de darme la cara no pueden competir conmigo tienen que ponerme una querella porque no pueden no pueden agarrarme no pueden pararse en mi frente ahí ya sabrán ellos claro que es mentira porque ellos saben quién es la mujer que anda atracando yo no soy un ogro nada más no soy yo que ando en la calle y ellos lo saben yo yo estaba en la capital y tenía cuatro meses en la capital y vine a entregarme porque la policía me andaba buscando para matarme ¿qué es lo que estaba haciendo en un salón? trabajando en un salón bueno señores ahí está Caro dice ser inocente sobre esas acusaciones a presa un hombre intentó robar batería a vehículo en el sector El Capacito aquí en San Francisco de Macorís así que presentamos las imágenes antes de ayer ¿verdad? sobre este hombre que fue captado por las cámaras de vigilancia el momento en que intentó sustraer una batería de un vehículo Toyota Corolla no pudo hacerlo la policía ha identificado este hombre ya se encuentra apresado así que ahí vemos el momento en que él llega a este residencial ubicado aquí en San Francisco de Macorís en el sector El Capacito intenta robar la batería y no lo logra finalmente luego de que no cometió lo que quería hacer ¿verdad? emprende se marcha pero la policía lo ha identificado y ya se encuentra detrás de las rejas por querer robarse lo que no es de él bien hecho el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilá 100% purificada con sistema Osmos si están dominicanas como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla la número uno en consumo en preferencia de todos los nordestanos es agua randilá antes de entrar en un poco de ambiente ya en este inicio de fin de semana en este viernes permítanmelo a mí saludar y darle la bienvenida Raquel Ortega hola Raquel hola hola ¿cómo estás? Raquel un abrazo vámonos con el Zafiro en el día de hoy muy buena ¿eh? bueno pues súbelo Rafelito ahí sí Ulvio dime dime hola yo soy yo soy meriquito bailable ese está bonito cuántos recuerdos romántico bailable una época frasis dímelo nuestro ritmo el merengue y ese es de calidad buena interpretación bailable arreglo musical musicalización increíble excelente díselo tú a Rafelito Francis súbelo Rafelito eso eso mamá me imagino a Fulvio ahí en una sala ¿eh? con los parís lindo es Fulvio suelo ahí ajá ajá él está recordando ajá tú sabes que Fulvio dice ajá yo hola 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 muchachos me toca a ti Raquel le decís hola Rafelito Rafelito súbelo 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 así que feliz fin de semana así que feliz fin de semana adiós mis hermanos súbelo Rafelito bien Zafiro Zafiro todo una época esta voz de Zafiro nadie la pudo imitar y siempre que no es que él era yo soy él era y siempre debo de de referirme cuando escucho esos merengues que teniendo nosotros la declaratoria de del merengue patrimonio patrimonio inmaterial de los dominicanos hemos dejado de lado nuestra nuestra con tan buenos exponentes y tan buenas letras que hay dentro del ámbito del merengue claro bueno así es es decir paralelamente se ha transformado la música pero el merengue vuelvo y repito como patrimonio inmaterial de los dominicanos debe ser un conservarse por encima de todo así es bueno y que bueno recordarlo con estos buenos temas musicales bailables y para el inicio de este fin de semana aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos hoy es 11 de mayo un día muy especial para mi pero es día de San Ignacio de Laconi según la iglesia católica especial porque mi niño está de fiesta felicidades felicidades bendiciones en su día y cuantos son 14 ya todo un jovencito que bien felicidades y que siga siendo un hombre de bien empezando por Argentina protesta en el pueblo de Argentina por el fondo monetario internacional cosa que parecía de historia Argentina un pueblo altamente productivo y con una inflación que ha llegado a un 45% ha tenido que pactar con el fondo monetario el presidente Macri ha llevado esto poco a poco como en pequeñas dosis pero ya ha llegado el momento de pactar entonces vino el pueblo y está en las calles en Argentina protestando este nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional que pudieron haber logrado superar aquellos problemas del corral económico y sobre todo librarse un tanto por una decisión de la presidenta Kissinger Cristina y referirse a los préstamos buitres que ciertamente encerraron en una crisis profunda Argentina bueno ahí los mensajes que utilizaban en los globos en la pancarta y en todas las simbologías que utilizaron protestando lo dicen bien claro bueno fuera el FMI venimos a saquearlos eso somos piratas miren ese cuántas frases para reflexionar en torno a lo que ellos entienden que el fondo monetario internacional entonces haría con su economía ciertamente que el FMI ha dejado el lastre en el mundo bueno ha ayudado en su forma pero a la vez atenta contra la estabilidad aquí República Dominicana Miguel Vargas Maldonado dice que está de acuerdo con que los líderes aprueben la ley que se pongan de acuerdo a la ley de partidos esta que está siendo discutida en el Congreso sobre todo porque no se han podido poner de acuerdo entre la modalidad de realizar las internas primarias internas de cada uno de los partidos políticos si abierta o cerrada entonces esto ha tenido y mantiene en tranque esta discusión que ya la ley ha pasado a una comisión para ser luego entonces aprobada de acuerdo cuando se pongan de acuerdo ellos Miguel Vargas le hace un llamado a cada uno de los políticos sobre todo los que tienen que tomar las decisiones los legisladores ponerse de acuerdo que la ley de partidos se necesita es obligatoria para poder organizar las elecciones a lo interno también a lo externo las elecciones nacionales para que pueda haber algún nivel de igualdad entre las reglas claras puestas para todos cada uno de los partidos políticos de República Dominicana bueno en otro orden en el día de ayer vimos una una joven quejarse porque al entrar al Palacio de Justicia y me atañe porque a diario tengo que estamos en estos avatares de nuestra profesión y hasta yo he tenido que hablar por creyentes y sobre todo por testigos que no nos lo dejan pasar teniendo nosotros una audiencia pero siempre lo he hecho con la claridad de que debemos entre todos abogados es decir todo el que está en el sistema de justicia y que tiene que ir a la a la justicia o al Palacio de Justicia tienen que entender que ciertamente se hace necesario la seguridad en la puerta ya hemos tenido bastante hechos incómodos dentro y que gracias a Dios no ha llegado a mayores pero ha salido gente lesionada de pleitos que la gente termina resolviendo en el pasillo lo que debe resolver un juez dentro teniendo sus abogados cada quien por eso se está convirtiendo en una obligación de la seguridad de retener en la puerta y evaluar bien quien entra y quien sale porque porque no se puede mira esas jóvenes antes de ayer una se quejaba para que no la revisaran que no la dejaban en pasar entonces las que acabamos de ver en el bloque de noticias se están quejando están expresando que les fueron encontradas armas blancas pero ellos dejan entrever que fue que se las pusieron que se las pusieron eso es lo que la revisión tiene que ser obligatoria porque es que corre riesgo la vida de todo el que está ahí en ese sistema y ellas incluso tocan el tema de que su primo no fue quien hizo lo que lo están acusando eso tiene que determinarlo el juez tiene que determinarlo el juez pues vamos a hacer una breve pausa con las noticias y las continuamos más adelante y vamos a tener una breve entrevista aquí en el set desde mañana parada divertida los representantes de parada divertida ah eso pues nos pararon divertidamente no vamos a la pausa retornamos de una vez aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran porvenir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes el porvenir equipa la cocina de mamá ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta club puntos recibes un boleto para participar no te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina porque son 10 cocinas completas que solo el porvenir tiene para ti supermercado porvenir ahora más grande y más barato en el mes de las madres llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar al haber de manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá aprovecha un 8% de descuento más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo para más información llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales al haber heredé al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un humor y para corvo y un diseño genérico de una marca que me ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK150 no compre burro ni pago representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que diga un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral calle san francisco esquina infer teléfono 809-588-2596 san francisco de macorris gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno llegamos a un momento especial vamos a recibir ahora en esta entrevista informaciones para nosotros los niños precisamente para divertirnos en este fin de semana una opción importantísima se llama la parada divertida con PicPak y sus amigos Lady Olivier está con nosotros buenos días buen día chicos ¿cómo estás? bueno, feliz nosotros niños podemos ir claro que sí realmente la parada divertida no va a tener límites de edad eso es para que nadie se quede en casa que bueno así es y el motivo de mi visita es la misma vamos a estar el domingo 13 de mayo en la cancha San Martín donde tenemos un chapuzón de diversión por allá esto es para que nadie se quede en casa como le decía con todos mis amigos vamos a estar jugando y disfrutando ¿y quiénes son tus amigos? ay, ay, ay yo tengo muchos amigos divertidos igual que yo y tenemos por allá a Mickey y a Minnie ellos van a estar allá Mickey y Minnie Mouse exacto Mickey y Minnie Mouse tenemos al artista Franco Macorizano Joel Escoto tenemos a Spider-Man que no va a ser solamente con sus telas de araña va a pasar de ser Spider-Man a ser el DJ de la actividad vamos a disfrutar de mucha energía mucha diversión y solamente vamos a escuchar música infantil y Spadema va a ser el encargado del mismo que bueno tenemos a Corombolón que va a estar allá participando y dándonos las manitas ahí están tus amigos en pantalla sí, ahí sí miren mi flyer ahí están todos mis amigos y también tenemos el conejito limpiecito a Jose y a Freddy son dos niños que cantan espectacular tenemos a Panchito el niño divertido a Loquitín a Jarrito y el espectáculo en vivo que todas las niñas de San Francisco de Macorís están esperando a Frozen con su espectáculo en vivo allá la tenemos para todas las niñas y que todos realmente saquen el niño que llevan dentro excelente son muchos tus amigos sí, sí qué bueno y qué bueno y esto es el 13 eso es el 13 de mayo a partir de las 3 de la tarde les exhortamos a todo el mundo que vayan con tiempo para que no se pierdan ni un pedacito de lo que es la gran parada divertida qué bueno eso es mañana el 13 perdón, el 13 pasado mañana pasado mañana así es ahí se permiten los niños chiquitos los niños grandes los niños flaquitos ahí se permiten todos los niños el espíritu niño el espíritu niño exacto ya que tú puedes ir no, no, no Julio, tú puedes ir no, no, no yo me estoy indudablemente se puede colar a mí me gustan los muñequitos claro pero verdad el morenito se está por colar tú no se entretiene muchísimo para qué el morenito se está por colar pero que se cuele porque es necesario qué deben de pagar los niños realmente es un costo mínimo de 50 pesos pueden pagarlo directamente allá en la cancha San Martín o ir a Corom Bolón fiesta o a la casita de los globos que tenemos la boleta de ventas por allá así que esto es una fiesta para que nadie se quede en casa todos debemos dar una parada divertida y ya allá en la cancha San Martín la tenemos ¿y qué tiempo durará esa parada? el tiempo de duración empieza a las tres el tiempo estipulado que tenemos para que todo el programa que tenemos en desarrollo son de dos horas porque realmente no podemos darnos el lujo de que la actividad se... y lo bueno se da en dosis pocas para que puedan y sobre todo como es una actividad de niño no podemos darnos el lujo de que se termine tan tarde o sea por eso exhortamos a todo el que vaya a la parada divertida que vaya temprano así busca sus buenos asientos y así puede visualizar el espectáculo de manera especial ahí va a haber globos ¿verdad? si vamos a vender globos también habrá pinta calica palomita de maíz algodón dulce de todo realmente es una parada especial que todos no podemos pedernos es una fiesta para los niños Lady ¿cuántos años tienes tú disfrazándote y llevando alegría a los niños? si realmente tenemos dos años en el proyecto como tal esta gran parada sería ya el lanzamiento de Pigpa como personaje ya he hecho cumpleaños fiestas infantiles ya tengo un tiempo realmente lo que es el área infantil entonces ya yo creo que es el momento de que los niños conozcan a Pigpa disfruten con ella con sus amigos y todos y unos amigos que tienen también muchos años en eso que lleva para allá Corombolón es un artista en estos eventos también que bueno que te está respaldando realmente tengo de Corombolón todo el respaldo siempre nada más hago dar un timbrazo y veo una vez él está ahí excelente muchísimas gracias pues les desearle éxito a Pigpa y que sea este el inicio de muchos porque se hace falta que haya un momento de esparcimiento para niños en nuestra ciudad como el teatro callejero puede ser claro es decir una serie de expresiones artísticas que lo estamos perdiendo que tú crees si ustedes se siguen con este claro claro esta es lo que le decía esta va a ser la primera parada de muchas que vienen realmente para que los niños sientan ese apoyo que tienen personas que los quieren que pueden disfrutar de un espectáculo como este aquí en San Francisco que no tienen que trasladarse y Lady es un verdadero regalo porque 50 pesos eso no es nada realmente entonces que bueno que le estás llevando este regalo a toda la población de Franco Macorizana para que lleven este próximo domingo a las 3 de la tarde en la cancha San Martín a sus niños a la gran parada divertida gracias a ustedes por el espacio de verdad sumamente agradecida San Francisco de Macoriz la cancha San Martín el 13 de mayo lleva a tu niño y saca también el niño que lleva dentro gracias a ustedes son especiales y gracias como no gracias a ti Lady Oliver ella es pick pack de esta gran parada divertida vamos a acompañarle vamos a apoyarle y sobre todo a divertirnos nos hace falta un poco de diversión en este mundo ajetreado que vivimos por supuesto ellos más que nosotros lo van a disfrutar así es nos vamos a una breve pausa gracias Lady por venir bendiciones retornamos con más aquí en de mañana chau chau Palmares te regala la compra del año para mamá Ven, participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participa Ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras Supermercado Palmares El verdadero ahorro Llega el mes de mayo la época de mamá y Comercial Cabreja se une nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción. Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja. Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni anexiste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora Cuando te vayas a comprar un montón de desesperto compre un Kiwi RK 150 ¡No compre burro ni vaco! ¡Representa y tribuía por Moparinsa! Si compro un Kiwi te lo garantizo yo ¡Que dite un palo! Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país ¡Sea dueño de su propio paraíso! ¡Estra! ¡Estra! Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto avanzando Si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo Oye eso y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más En sus 35 años Vega Real le da más Cooperativa Vega Real grande y confiable La marca de las cooperativas Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Miren esto Este es el barquito de papel el de aquella canción ¿Recuerdas? Si un barquito de papel está por naufragar Eso lo hizo Folio Ahí está Pero eso no va a naufragar No, no Muy bien Bueno, recordarles a ustedes Aciana Aciana donde vestir a la moda cuesta menos Mi outfit de cada 10 gracias Aciana ubicado en la calle Carmen Esquina Papi Olivia Estamos 809-588-2395 Tenemos outfit para cada ocasión Ustedes lo encuentran Sport, casual, formal, glamurosa Todos los atuendos están en Ciana Se los recomiendo Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces Totalmente natural Totalmente orgánico a un buen costo para que las granjas de cerdos que tanto hieden y las granjas de gallinas y pollos y ganaderas ya no hiedan Cero malos olores Simplemente tiene que aplicarlo No hace daño a nada Cero malos olores Llame a José Elias Vargas al teléfono 829-275-1120 y seas responsable Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente Como amigable con el medio ambiente y siempre le hago la recomendación Esos son nature una clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural aplicando la ozonoterapia quisionología aplicada la terapia del dolor El doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les esperan ubicado en la avenida Antonio Juan Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 su teléfono 809-294-6426 Son nature es una forma natural de curar sus afecciones de salud Bueno el centro de medicina estética y nutrición Nutribury somos distribuidores exclusivos de los productos Bionatur y Organic Skin Care ahí está en pantalla el teléfono 829-497-9091 para mayor información les recuerdo que producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para el cuidado de su piel además de los otros servicios que siempre ofrecemos como el cuidado del peeling facial en todas las formas lo ofrecemos en la calle San Francisco entre José Reyes y ver ahí está Nutribury Centro de Medicina Estética y Nutrición y si quieres cuidar bien tus ojos y también verte bien óptica máxima visión solo marca solo prestigio atendido por profesionales gente que saben lo que hacen esas monturas que se acomodan a tu contorno facial te harán ver bien y cuidar tus ojos óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio en las guaranas supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de las guaranas porque allí usted lo encuentra todo vegetales frescos productos y mercancía de buena calidad supermercado Almanzar les recuerda también que aceptan tarjetas solidaridad y ahora en las madres y ahí usted tiene todos los electrodomésticos y lo que necesita para equipar su hogar ya sabe supermercado Almanzar en las guaranas tan nuestro como las guaranas calle principal 34 años así mismo es bueno en el Guasano se escribe el Gianni de Arenoso buenos días Gianni el profesor Jean Paredes también que a ustedes le dieron lectura y yo le he mandado la foto de mi pequeño bebé bueno sigo yo máster tal vez me va a molar a mí un abrazo grande ese es mi príncipe Axel Pérez le encanta el violín la guitarra eléctrica y bueno está estudiando excelente niño que Dios lo bendiga que lo siga guiando su caminar felicidades sobre todo que sea un niño de bien enhorabuena ya son 14 y sumando todo un hombrecito si así es bueno muchas bendiciones para él y felicitaciones así es amén muchas gracias Domingo Hernández también nos escribe el del ciruelillo dice que hay napa que queremos agua en los apartamentos del ciruelillo especialmente frente el salón parroquial Dios mío hace mucho tiempo que están demandando agua por ahí por esa zona y también la recogida de basura atención y napa el número que termina en 8084 manda una postal de buenos días feliz inicio de fin de semana para ustedes desde Salcedo nos escriben el número que termina en 8084 es bueno que nos pongan el nombre por favor y así de una vez le agregamos en el grupo de seguidores de nuestro club de los que nos escriben por el whatsapp nos escribe también el número que termina en 2033 hola buen día Raquel esto está pasando en la calle primera en la urbanización Abreu hay avería desde hace dos meses pero que avería es esa de sistema cloacal es lo que yo puedo ver no de agua potable normal parece de sistema cloacal Dios santo puede completarnos la información nosotros mismos hemos ido dañando todo el el entramado que tienen las aguas servidas y las pluviales y sobre todo que para resolver un problema en la casa muchas veces tenemos que recurrir creamos otros a conexiones irregulares y eso tiende a desmejorar ojalá que ese no sea el caso pero ya tengo muchos datos que me han pasado de situaciones y es por ello incluyendo que tuve una explicación espectacular de como fue el remozamiento de lo que fue la planta de tratamiento aquí en San Francisco y es por conexiones ilegales la que no permite que haya un verdadero servicio un buen manejo como no bueno el número bueno Gary Gary nos escribe Gary Oleaga de la urbanización Caperuza dice Gary caramba tenía días que no te oía si Gary nos ha mandado ahí cuatro fotos y dice que eso es la falta del alumbrado en los alrededores la urbanización Caperuza miren ahí las evidencias falta de alumbrado está denunciando Gary Oleaga atención autoridades miren como está la urbanización ahí está nos escribe Josefina del Tejar nos manda la foto de esta princesa buenos días Raquel para que me feliciten a mi nieta Rashed que está de fiesta de cumpleaños de parte de su abuela Josefina miren que cosa más hermosa Dios la bendiga felicidades toda una princesita así es enhorabuena que es Raquel en español ah ok Raquel Raquel la tocaya Raquel en inglés Raquel en español Raquel en inglés así es muy bien muy bien ya entendí muy bien así es que nuestra colega colega tocaya tocaya nuestra querida Raquel felicidades María del Carmen Tejada nos manda esta postal comienza tu día con una sonrisa los verás divertido que es que hay por ahí desentonando con todo el mundo enhorabuena ese mensaje gracias María del Carmen bendiciones para ti también Dania de la urbanización los maestros Dania nos manda la foto y dice esa soy yo ah que bien Dania felicidades felicidades de Dania nos manda bendiciones a todos y a mi hijo también gracias Dania la recibo con mucho amor el flaco tiene que poner atención cumpleaños feliz Dania felicidades para Dania Dios la bendiga nos escribe Violeta de los Rieles Violeta nos manda este video que está corriendo en las redes sociales así que vamos a verlo en adelante muchas gracias Violeta Yudelca de Pueblo Nuevo nos escribe nos manda buenos días y bendiciones para todos nosotros gracias Yudelca igual para ti Gary vuelve a escribir dice que pasa en el videito que está en el último vamos a ver vamos a complacer a Gary que es un video de las aguas negras o residuales que están ahí en la zona de la caperuza 2 afectando la salud de los moradores que residen en la zona así que atención INAPA atención ayuntamiento todo el que pueda colaborar a resolver esta problemática para evitar situaciones peores son aguas negras dice Gary que están invirtiéndose ahí eso es terrible esa problemática Altagracia nos da los buenos días para que me felicite a mi hermana Raquel como se llama tu hermana Altagracia ponnos el nombre y si puedes mandar la foto mucho mejor así que felicidad para la hermana de Altagracia el número que termina 8084 vuelve a escribir dice que una fuerte felicitación a las enfermeras que mañana es su día bendiciones para ellas felicidades a todas y se llama Yasmín Valerio desde Salcedo la persona que nos escribe del 8084 Yasmín Valerio desde el municipio Salcedo en la provincia Saludo a los amables televidentes de Salcedo y a Yasmín así es abrazos a todos gracias por escribir Altagracia mandó la Altagracia mandó la foto vamos a verla vamos a ver aquí no me ha entrado en la tablet pero ahí ya usted la está enviando bueno ahí está la música esa es la hermana de Altagracia que está de fiesta de cumpleaños muchas felicidades así música de no se llama muchas bendiciones que Dios le dé muchos años más una reina así que felicidad para esa la hermana de Altagracia que está de fiesta de cumpleaños también entra el mensaje del número que termina 7157 nos da los buenos días dice el escribo por la gran preocupación que tenemos aquí en la vía férrea de los rieles porque la policía baja casi diario y se lleva a todos los jóvenes que encuentra sentado frente a su casa no, 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 no eso tiene que ser mentira no puede ser ellos saben cuáles son los delincuentes bueno es que ha sido denunciada por esa zona una alta ola de delincuentes de hecho son difíciles de agarrar los delincuentes porque nunca están tranquilos y está denunciando a esta persona que se está llevando a los jóvenes que están enfrente de su casa así no así no puede ser así no se puede porque usted no puede llegar a un sitio y dárselo a todos tiene que ser el producto de un servicio de inteligencia efectivo para que podamos tener claro y no injusticia así es porque ciertamente que fíjate como la comunidad ella como parte de la comunidad no reclaman vigilancia su policía nos han llamado muchas veces entonces ahora ella dice que se están llevando a los jóvenes que están frente a su casa así no puede ser así no debe ser no a todos tienen que investigar correcto como tú dices Francis José Luis de Hermanas Mirabal nos escribe y nos manda una postal de buenos días muchísimas gracias volvemos a las noticias muchachos fíjate es interesante lo que se está dando en el mundo con esta información del cambio de actitud del joven dictador norcoreano puesto que tuvimos toda una especie de de despliegue nuclear o de ejercicios nucleares que puso en vilo en cierta forma al mundo y que interesante y hasta un poco suspicaz que está haciendo este joven norcoreano que es el sucesor de su padre en el mando de ese país que con estos cambios ya dio el paso de visitar a la otra Corea que si se fijan en lo que fue la el acto simbólico el acto simbólico de paz y que ha habido una especie de de transición pero ahora se computa como un logro de la diplomacia de Trump el haber alcanzado la entrega de estos tres estadounidenses que ambos los tres en su ámbito uno es agrónomo otro es maestro y y el otro es empresario estadounidense King Hanson es profesor Tony King es el agrónomo y King Dong Chu es el empresario estos tres hombres fueron condenados por espionaje para cumplir una pena de 10 años en Corea del Norte y una forma y preámbulo a esa gran al encuentro histórico entre Trump y el líder norcoreano que está fijado para el 12 de junio y me da me apunta Fulvio que será en Singapur una ciudad país que todo el que entra a Google puede buscar desarrollo o Singapur y le va a decir lo que es Singapur hoy como como país ahora allí no se juega al ladrón lo matan está la pena de más el que trafica con droga lo lo matan también es decir hoy Singapur tiene una infraestructura ciudadana educada y rica todos ricos no hay pobres en Singapur pues entonces este este hecho nos pone a pensar y está buscando este joven norcoreano que con mano dura dirige ese país y con una visión y control del armamentismo nuclear que por demás es peligroso está abriéndose al mundo y yo diría que tengo una duda porque no lo veo no lo visualizo como el hombre eh diplomático y buscador de paz pero no ha dado un revés sino ha dado parece ser que lo que hizo fue ponerse en un momento darse a conocer en el mundo quién es él para qué da y ahora va entonces actuando como un estadista la estabilidad la da China que está detrás de eso definitivamente China tiene muy buenas relaciones con el mandatario de Corea por otra parte Francis una de las cosas que en un plano internacional que tú has tocado podrían afectar grandemente la estabilidad eh globalizada macroeconómica es el caso de Irán cinco países de las principales potencias del mundo en el gobierno de Barack Obama habían firmado un pacto de el control de las armas nucleares para Irán entre ellos estaba un paquete de de facilidades para Irán que incluía eh más de cien mil millones de dólares y también incluían eh ciertas facilidades de comercialización y quitarle algunas restricciones que tenían con el país de Irán bueno Donald Trump ha encontrado que este pacto no va con los intereses norteamericanos y simplemente se retiró del pacto inmediatamente la comunidad internacional empezó a hablar de la credibilidad de Estados Unidos cuando realiza el pacto con otra nación Angela Merkel canciller de Alemania dijo que ya no puede confiar a Europa en que Estados Unidos puede ayudar a defenderla a defenderlos a ellos por este caso que se está dando con Irán Irán inmediatamente empezó a amenazar y llamó a todos sus científicos a que enriquezcan uranio sin límites lo que está provocando entonces un aumento también por el nerviosismo que hay en la comercialización mundial de diferentes cosas un aumento específicamente en el petróleo cosa que nosotros los países no productores entonces nos vemos afectados y ya para hoy si no ha salido el incremento va a salir nuevo incremento en los precios de los combustibles y así va a afectar toda la vida de todos los países que no son productores de petróleo y un retraso importante de la planificación local en República Dominicana porque debemos poner siempre nuestra balba en remojo cuando suceden estos desajustes mundiales y sobre todo en una zona tan peligrosa y tan bélica que ya para el mundo no les ajeno en razón de que este último ataque y estas declaraciones de la ministra son contundentes para mi es de preocupación y Israel y Irán en conflicto en Siria destruyendo entonces bases militares importantes de Siria o de los rebeldes o de Irán o de Irán y que está todo ahí ciertamente que en una nos alebrecamos en otra nos descomponemos el el asunto está para que el análisis de la geopolítica de Medio Oriente hay que ahora cogerla y detallarla con los actores principales que de una forma u otra hacen el circo el círculo de protección que es por eso que ella se refiere que ya Estados Unidos garantiza que sea el protector principal de Europa y eso es preocupante bueno aquí en el país volvemos aquí al Unepaís en el blog de noticias vimos como la preocupación sobre todo aquí en Sabresico Macorís del gobernador civil de la provincia de Duarte don Antigua Javier ha dicho y le preocupa los actos violentos que puedan realizarse en las diferentes manifestaciones y protestas y le hace un llamado a los grupos populares a evitarlo esto es a raíz de que el día 12 y 13 de junio se ha hecho un llamado el Falpo ha hecho un llamado a una huelga exigiendo justicia por Vladimir la Antigua destitución del fiscal y otras reivindicaciones que ha presentado en un documento de rueda de prensa entre esos están la cañada grande calles entre otras cosas ellos exigen pero la principal demanda es justicia por Vladimir en este llamado entonces Juan Antigua tiene toda la razón y es así porque a veces exigimos algo pero el método que utilizamos no es el correcto entonces luego tenemos que luchar nueva vez por lo que perdimos por el método que usamos y es el caso entonces de la manifestación que hubo que ya hace un tiempo entonces con la muerte en medio de una protesta de uno de sus miembros importantes de Vladimir la Antigua ahora todas las luchas son encaminadas para exigir justicia por él para que se haga justicia para que quien le mató entonces pueda pagar con cárcel como lo estipula aquí nuestras leyes él tiene insisto toda la razón pueden exigir todo ser humano tiene el derecho de protestar está constituido está reglamentado en la constitución las organizaciones también pero tienen que utilizarlo bajo reglas claras y sobre todo pacíficas para luego entonces como un buen dominicano decimos lo que hacemos con una mano lo debaratamos con los pies porque si en medio de una protesta tiene que morir gente tiene que salir herida personas entonces luego tenemos que luchar por ello así no o si en medio de una protesta dañamos lo que tenemos bien hecho deterioramos nuestras calles rompemos nuestros árboles deterioramos el medio ambiente entonces afectamos la salud de muchísima gente hay muchísimos métodos que deben ser utilizados para hacernos notar para exigir justicia y por eso hemos aplaudido en innumerables ocasiones las veces que han utilizado la caminata los piquetes cuando han ido con pancarta a protestar la procuraduría aquí también en la gobernación en todos los lugares donde deben ir a hacerlo entonces esos deben ser los métodos que hay que utilizar no el de la violencia porque al final entonces hasta ellos mismos que exigen justicia son afectados con los métodos violentos a mi me gustó Raquel la parte del padre Rogelio ayer en la conmemoración del 20 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez su explicación un tanto particular de forma como lo hace muy propia muy diferente a otros estereotipos él usa su estilo y hay que yo vi ayer con pena a la sociedad dominicana los grandes hombres las generaciones modernas ya no lo conocen lo desconocen no saben que han contribuido a la nación y ver ayer como estaba la catedral éramos un puñitos unos pocos los que estábamos ahí en esa conmemoración del día de José Francisco Peña Gómez que exteriorizó al país que brindó su vida siempre luchando con virtudes y algunos como todos seres humanos que tenemos siempre una una partecita medio convulsiva o desaciertos o desaciertos pero fue un líder que se entregó a las masas su voz como gran orador en los momentos de la revolución de abril también jugó su papel y que pena que pocas personas habían ahí conmemorando ese día y así pasa en el día de Juan Bosch así pasa también en el día de otros líderes y grandes líderes nacionales internacionales la sociedad debe de conocer su historia debe retomar esos buenos valores que que antes se le inculcaban a los niños en en los diferentes escenarios donde nos criamos y donde nos desenvolvimos y fuimos creciendo y el padre Rogelio en esa misa que tuvo a raíz de la conmemoración de los 20 años de fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez decía que los líderes deben de bajar a las bases deben de ir al pueblo deben de ir a los barrios y que ellos mismos los sacerdotes deben de dejar esos lugares sontuosos y ir a los barrios señores la vida que se vive en los barrios es totalmente diferente a aquella vida que se vive dentro de oficinas dentro de palacios dentro de catedrales es totalmente diferente los barrios están padeciendo de todo el día a día ahí se vive en una en una escala a unos a unos niveles altísimos ese día a día y ahí se pierden muchos valores por eso estamos viendo en nuestra sociedad todos estos acontecimientos últimos que son un reflejo de lo que hay feminicidio por donde quiera padres matando hijos hijos matando padres esto es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad y en esos suburbios en esos barrios en esas pobrezas de nuestras casas en ese hacinamiento hace falta que los líderes se inclinen y vean a su pueblo de acuerdo contigo Fulvio miren hay algo que en la en el en el tema de esta semana aparte de las primarias abiertas y todo hemos visto una actividad importante en la justicia y que aspiramos que la sociedad tenga a bien de aprovechar porque estamos viviendo momentos muy convulsionados y donde hay hechos que han consternado a la población dominicana el que ve hoy el editorial del itin diario puede darse cuenta como se describe en un editorial las atrocidades o monstruosidades que han hecho jóvenes perdidos en la droga otro por de por malformaciones humanas producto de su forma de vida donde hay violaciones a niños muerte de un hijo a un padre la el asesinato de una mujer por manos de su esposo Dios mío aquí en San Francisco de Macorí dentro de las noticias vimos que se ratifica o se condena a 30 años a hombre acusado de ultimar a un joven en una cancha en la cancha de Juan Pablo Duarte pero ese no debe ser el objetivo de una sociedad que se levanta cada día a trabajar de tener hombre o sus hombres tras las rejas si aquellos que tienen conductas como esta o inconductas como esta pero eso debe reducirse tenemos referentes de de países que hoy tienen cerrada y se convirtieron en museos las cárceles porque no hay presos tiene ciudadanos responsables cumplidores de la ley mientras mientras otros cierran aquí hacen falta porque están asignados apiñados es así que le dicen en Finlandia están cerrando la cárcel pero aquí como dice Raquel no caben entonces nos damos cuenta que es un proceso degenerativo que está sufriendo la sociedad progresivo y que si nosotros no advertimos y reaccionamos y que la justicia haga su parte con procesos justos y que legalmente inatacables vaya este señor a cumplir sus 30 años que es lo correcto porque la justicia debe de restablecer el orden a través del mensaje de la condena a quienes ha procesado justamente con todo lo que indica la ley y sean condenas ejemplares para mandar el mensaje a otros de que evite caer en eso que cayó aquel que hoy va a cumplir 30 años así es decirle a nuestros amables televidentes que pueden interactuar con nosotros recordárselo a través de las vías que están en pantalla el número de teléfono 809 725 0505 o pueden escribirnos por el whatsapp también el 829 451 3381 interactuar con nosotros sobre cualquiera de estos temas u otros que a ustedes le interesen por supuesto hacer denuncia y ahí está la primera llamada buenos días buenos días como está usted con quien hablamos Angolina un placer gracias oye Francis y Raquel y Fulvio yo digo sinceramente que estamos desprotegidos de la no sé de quien político y de la misma gente que nos representan los sectores mira aquí se está viviendo un problema por ejemplo en el ensayo de arte por el lado de la iglesia María Madre aquí hay una cancha y está privatizada ¿cómo va a ser? sí aquí los jóvenes no pueden entrar a esa cancha y aquí no hay pantalones ni falda ¿de quien es la cancha entonces? ¿de la comunidad? tiene un señor que se ha apropiado de la cancha ¿cómo se llama el señor? este el hermano de Toñito está protegido aquí todo el mundo tiene miedo y nosotros hemos hecho hemos querido hacer algo pero se nos coata porque oye Angelina Toñito tiene una vida de deportista y de y de promoción para lo que le parece una jovencita él tiene un grupito nada más y ni siquiera son del sector aquí los jóvenes no pueden es de Bolivor sí pero había dos ¿cómo es que se llama? dos cosas de tirar la pelota y él la tumbó sí por ejemplo yo hice yo personalmente sola con un sacerdote que había de la Guarana él quiso ayudarme ¿tú sabes lo que hizo? tumbó los dos potes anda a ver los troncos la base y aquí todo el mundo tiene miedo también nos aprobaron el centro comunal y según a mí me dijo la presidenta que dice que él nos mandó a decir con un diácono que el papá de los muchachos representantes de Alice que di que nos preparáramos para 10 años para hacernos el centro comunal y que buscáramos el título imagínate tú con dos tres gente que título vamos a buscar si ese espacio que está al lado de la cancha se es del sector ¿me entiendes? claro imagínate tú cómo podemos luchar contra fuerza que no podemos ¿me entiendes? ayúden ustedes bueno mira de verdad que eso hay que ponerle atención y voy a llamar a Jochi Tavera lo voy a llamar cuando salga el encargado de deporte del ayuntamiento para que asuma él y sé que tiene buena relación con Toñito y a Toñito que sabemos que lo que es un promotor deportivo y que debe de interactuar con las demás disciplinas que está hecha esa cancha porque la verdad que se requiere de esos espacios de esparcimiento para que los jóvenes del barrio de la comunidad puedan allí desarrollar talentos deportivos voleibol basquetbol y todo lo que la cancha puede permitir porque la verdad que estamos necesitando de que esos jóvenes se interesen y se ocupen productivas así es vamos a darle seguimiento a ese tema buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablamos? ¿con quién hablamos? con Octavio Pérez Octavio ¿octavio de qué sector? este programa en Sánchez Mala Mirabal ¿cómo no? este programa por eso es que yo no lo pierdo gracias para vivir informado de todo lo que pasa mire esa denuncia que está haciendo la señora ahí del señor Toñito Teng ese señor puso a una señora a trabajar en el parquecito del Sánchez Duarte donde está la cancha por ahí y no le pagó un centavo ella puso a trabajar como una empleada como que era como que era el síndico y no le pagó un centavo a la zona infeliz pero quizás fue que él pudo tener el apoyo de la alcaldía y sea la alcaldía porque eso es un bien municipal público municipal y yo sé que él es un promotor vuelvo y repito tenemos que ayudar a que nos a que se comprendan en la comunidad porque es un desarrollador deportivo realmente quizás esté organizando o debe poner una atención a esa denuncia que Angiolina nos hizo y yo voy a hoy a ayudar a esa solución para que pueda haber una comprensión en la comunidad porque se requiere también de un liderazgo comunitario y Angiolina lo estamos manifestando los recursos de la comunidad sean de todos de todos de ninguna manera puede estar privatizado la cancha planteó el tema que no nos dijo sobre el alumbrado del parque la basura entiendo que se resolvió en el en Sánchez Duarte eso es lo importante que la comunidad se empodere que ayude a ayudar muchas gracias señor Octavio así que pueden seguirlo haciendo llamándonos los números están en pantalla esto es importantísimo sobre todo para que el programa pueda servir de canal de puente entre las autoridades y las necesidades suyas bueno en otro orden Yanalá y Rodríguez el procurador general de la república ha dicho que no que de ninguna manera está coartando la libertad de expresión que eso es una investigación que se está haciendo y que tienen derecho a ser investigados o sea citamos sus palabras nosotros entendemos que en este proceso de modernización de la procuraduría general de la república todo lo contrario hemos abogado a lo que dice la constitución de la república nuestra ley orgánica y hemos respetado el debido proceso valorando altamente a la prensa hace un gran que hace un gran labor y es bueno que siga haciéndolo siempre presentando todo de manera objetiva como regularmente lo hace como regularmente lo hace y hago énfasis en eso porque regularmente significa no todos pero porque lo sabemos caramba debo ser justo me identifico totalmente con Jan Alán tiene toda la razón esos comunicadores llamaron a Corripio para que Corripio llamara al juez primero no al juez o sea que Corripio decide bueno tú sabes él es miembro de la comisión y escribió sentencia y poderes y luego ellos fueron a la procuraduría y sometieron pidiendo que los concesionarios sean intervenidos sí porque si van a caer ellos pero ellos lo hacen no para que lo intervengan es como para amenaza y también tú sabes que es una amenaza este mismo caso ha traído a colación los procesos de oportunidad que tiene el código procesal penal ya ustedes saben que el propio procurador promovió lo que se llama un espacio de oportunidad o negociación para dar paso a una investigación abierta pero sin tocar a la empresa y a sus relacionados lo recuerdan ellos mismos comunicadores de mucho poder en la televisión nacional y en la radio nacional lo vieron oportuno esa fórmula ahora no pueden pedir que lo que ustedes no atacaron atacarlo ahora porque le está afectando y está dejando afuera como nosotros aquí en este programa y en mi palabra lo dijimos estarían privilegiando a otros que están dentro y tienen tanta culpa como Odebrecht porque fueron los representantes de Odebrecht aquí nunca se ha hablado de acero estrella nunca tiene mucho poder y es a eso que se refieren a otras empresas relacionadas como aquellos le llaman consonsu consonsu consorsarios consensuados o no como concesionarios pero yo tiene una palabra que no la he podido pronunciar pero de que ellos están ahora consorciados consorciados esa es la palabra consorciados es decir socios consorte o de o de o de se relacionan empresas entre empresas ciertamente ellos tienen razón pero tuvieron la oportunidad cuando ellos manejaban a sus anchas toda la comunicación privilegiada que ellos tienen no se la plantearon al país ni pudieron estar al lado de nosotros que somos chiquitos coartados y no se está coartando la libertad de prensa ellos siguen diciendo lo que quieren y quien le calla nadie entonces no se está coartando a mi lo que me preocupó de ellos porque mira de Martín Esposo hay que decirlo da gusto oírlo planteando situaciones y siendo un tanto equilibrado no tanto como Eury que Eury es un entregado a Danilo Medina pero él también fue uno de los entregados y por eso es que Eury sale llorando en los medios le han hecho una serie de memes no puedo jugar con eso porque nosotros tenemos que tener este tema como serio por supuesto y si ese es un sentimiento que surge de Eury Cabral ese es su sentimiento lo único que a mi no me hizo llorar el pesar de él es que en el gobierno de Danilo Medina sí porque yo entiendo que debieron estar protegidos y blindados Martín Esposo y Daniel Cantara entonces ahí es que yo me refiero Raquel y me apena que el comunicador justo y consciente pueda reclamar ante la sociedad impunidad o no impunidad porque estaríamos hablando de un culpable no no retiro la palabra reclamando exclusión o protección de que la justicia no investigue eso es obstrucción de la justicia están procurando obstruir el libre tránsito de la justicia y allí eso es delito no me configuro en la mente como gente tan preparada tan consciente de su rol y de sus derechos puedan atemorizarse a que puedan ellos porque es un temor también no quieren que lleguen pero le decía a la fiscal que si no tienen problemas no tienen hechas como se dice en buen dominicano no hay sospecha entonces por qué no dejarse investigar en otro orden señores compartir una buena noticia porque las hay muchas en el whatsapp hermano Jorge Luis por favor quiero que me ponga ese bajante esa publicidad que he compartido con usted vamos a verla fue que en el día de ayer el decano de la facultad de ciencias de la salud Wilson Mejía estuvo presente acá en nuestra UAS recinto San Francisco de Macorís presentando estas nuevas carreras a nivel nacional se van a impartir por primera vez en la UAS y se presentaron en el recinto San Francisco las nuevas carreras son en el nivel técnico superior atención pre hospitalaria técnico en farmacia y asistente asistente dental en licenciaturas fueron presentadas ayer la carrera fonodología también terapia ocupacional y terapia física aquí a iniciarse en la mayor brevedad en el recinto San Francisco está la atención pre hospitalaria y terapia física son las dos primeras que van a comenzar todas las demás irán entrando en su proceso pero ya fueron anunciadas fueron acogidas por el consejo todas estas carreras y presentadas en el recinto San Francisco de Macorís en el día de ayer enhorabuena buena noticia para los estudiantes que deseen realizar su profesión en estas áreas que les gustan esas áreas de la salud pues ya tienen otro abanico de posibilidades de hacerlo en la primada de América en la mejor universidad del mundo y que tiene por supuesto excelente oferta académica y excelente oferta profesoral así que enhorabuena que bien a proteger la casa de altos estudios que significa para los dominicanos la principal fuente del conocimiento y de la profesionalización de los ciudadanos y ciudadanas necesitamos gente capaz de poder buscarle solución a la problemática y al devenir en la vida por supuesto con una carrera con estudios que le permita desarrollarse se desarrollan ellos y desarrollan en el país que bien enhorabuena y los felicito y mira voy a aprovechar y eso ha sido a raíz de mucho trabajo mucho esfuerzo son muchas logísticas y decisiones la gestión de la maestra Carmen Santiago quedará para la historia aunque muchos no lo quieran ver quedará para la historia son años de lucha los mismos estudiantes de los profesores de la rectora Carmen Santiago presente siempre en esos objetivos académicos e institucionales porque la verdad que como institucionalmente trabajan institucionalmente se están viendo los frutos a veces la sociedad misma no se da cuenta de la importancia de estos acontecimientos y lo pasa simplemente como desapercibido muchas veces ni se enteran sin embargo la trascendencia que tiene eso eso tiene una trascendencia en el desarrollo de esta sociedad enorme yo creo que si porque para mi tanto nuestra casa de altos estudios universidad católica nordestana como la UAS recinto san francisco significan el laboratorio académico más importante yo aspiro que tanto mi alma mater como la de Raquel y los demás que es mi alma mater también porque allí he desarrollado conocimientos extracurriculares y es allí donde me he cultivado en una en gran forma mi parte política en la UAS que bueno y le puedo decir que estas instituciones son del orden del desarrollo las más importantes y aspiro vuelvo y repito que en ambas se puedan desarrollar mesa de estudios sociales jurídicos y en todas áreas que requiere esta ciudad yo aspiro a ver una ciudad con un proyecto realmente de resiliencia de saber que que podemos abordar y no impactarnos tanto las cosas que están pasando y de lo negativo sacar lo positivo y de lo negativo sacar lo positivo esa es mi aspiración yo voy a seguir intentando aportar pero todos debemos de unirnos por un mejor San Francisco por un San Francisco de paz por una autoridad consciente como decía el gobernador que consciente que nos necesitamos todos y que para necesitarnos todos debemos de comprendernos y esa comprensión social debe partir de que las autoridades tanto públicas como privadas ejerzan con plenitud y con acierto sus decisiones porque la profesora Carmen Santiago ha tenido aciertos muchos en su gestión si lo ponen en un equilibrio los aciertos han sido mucho más y veo muy interesante las propuestas que hoy tenemos para alcanzar la posición que hoy obtenta la profesora está en muy buena hora en muy buen momento la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco por la continuidad o también por la innovación así es bueno la música nos indica que debemos irnos a una breve pausa retornamos de una vez quédese con nosotros el aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida en el mes de las madres llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la ver de manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá aprovecha un 8% de descuento más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo para más información llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales a la ver heredé llévatelo 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 todo a la ver asociados con el servicio el porvenir equipa la cocina de mamá ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta club puntos recibes un boleto para participar no te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina porque son 10 cocinas completas que solo el porvenir tiene para ti supermercado por venir ahora más grande y más barato este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible Texaco-Cenovi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco-Cenovi carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Cenovi 809 290 8931 809 290 8115 te me has perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana aquí estamos en este viernes social inicio de fin de semana hermano mira quiero a partir de ahora anunciarles a los egresados de la Universidad Católica Nordestana UCNE que se está preparando la unidad de egresados está preparando un gran evento para julio 14 de julio que es el día del egresado y donde se va a establecer todo un programa los anuncios se los digo y ya luego va a ser más formal porque va a estar ya definitivo el programa de actividades de ese día pero es importante que volvamos al campus y reencontrarnos con nuestra casa de altos estudios porque muchos de nosotros nuestros hijos han estudiado y están estudiando allí y debemos seguir fortaleciendo esos lazos y esa relación académica que se da en nuestra casa de altos estudios ya saben todo con ánimo a reencontrarnos los egresados en la Universidad Católica Nordestana así es enhorabuena bueno otra información compartir con ustedes que publican hoy los medios tradicionales nuestros periódicos justo esta está publicada por el periódico Listín Diario y la puede encontrar brevemente más de mil personas son afectadas fallecieron en accidentes de tránsito el año pasado el año 2017 esto no debe sorprendernos casi es la estadística normal año tras año año tras año entonces a raíz de cómo conducimos en las calles con forma muy atemorizada una velocidad muy alta con mucha imprudencia violentamos las señales de tránsito pero también andamos en vehículos sobrecargados motocicletas con 3, 4, 5 personas en alguna ocasión entonces a veces lo provocamos eso sin tener que dejar de un lado la estructura de nuestras calles que son muy inseguras y de noche algunas sin ninguna señalización son muchos los elementos que inciden para que se produzcan más de mil muertes cada año en accidente de tránsito bueno feliz fin de semana terminamos por hoy sí gracias a todos que tengan un feliz fin de semana en familia sobrevivir bien al viernes que duerman bien ah sí que duerman por lo menos ocho horas ocho es mucho ya es difícil dormir ocho pero duerman un momento para devolver la vista aquí te espuela ir a los bracitos hay 14 kilómetros de aquí de la ciudad y usted sentarse en un montecito que le hemos puesto monte de don sorón que ahí está el río y aparece y hay nacimientos nos vamos señores nos vemos el próximo lunes buen fin de semana cuídense mucho chao